José Guzmán Por eso como amigo te recomiendo cuando estés con él Que en tu caso lo más sano es no tomarte un trago, evitar el licor Solamente en sano juicio podrás engañar tu mente y corazón Pero bastará una copa pa' que tu alma loca añore mi amor Bastará una copa pa' que tu alma loca añore mi amor Bastará una copa y recordarás lo que vivimos los dos Bastará una copa pa' que tu alma loca añore mi amor Bastará una copa y llorarás porque contigo ya no estoy Y te lo dice José Ni con el tiempo olvidas lo que vivimos tú y yo Pues jamás en esta vida el corazón olvida el verdadero amor Bastará una copa pa' que tu alma loca añore mi amor Bastará una copa y recordarás lo que vivimos los dos Bastará una copa y recordarás lo que vivimos los dos Bastará una copa pa' que tu alma loca añore mi amor Bastará una copa y llorarás porque contigo ya no estoy Debes tener en cuenta que de trago en trago Llegan ciertos recuerdos que no querrás tener Y sin que tú lo quieras sin poder evitarlo Me tendrás en tu mente y lágrimas verás caer Música 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 Música